No vale nada la vida, la vida no vale nada. No vale nada, comienza siempre llorando y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito león Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Aquí en mi león Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tantos pueblos. No pases por Salamanca, que ahí me iré el recuerdo. Vete rodeando peredad, no pases porque me muero. El Cristo de sus montañas, del cerro del cubilete. Consuelo de los que sufren y adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí no más traslomita, se ve dolores y dolgo. Yo ahí me quedo paisano. Ahí es mi pueblo azorado. Amén. 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 Amén.